hola que tal amigos en un vídeo pasado ya saben que vamos a andar esta PSP bueno ahora el detalle ni que algunos me preguntaron por ahí es las manchas negras que se le ven por aquí pueden ver ahí unas manchas negras esas manchas negras no sé cuál sea el motivo ando buscando por información y bueno no encontré cómo quitarlas pero quiero hacer un experimento ya que por ahí conseguí otra PSP otra PSP vean aquí lo tengo le quité la pantalla porque no tiene la pantalla quebrada la pantalla quebrada y bueno pues me di a la tarea de desarmarla la pantallita por aquí no sé si el que hacen apreciar la quebrada está vean la abrí para ver de que está compuesta y lleva estas láminas lleva estas láminas por aquí lleva la lo que es la iluminación en esta y bueno quiero pensar que tal vez algún líquido le entró no sé no lo sé verdad y bueno aquí tengo la pantallita aquí tengo la pantalla que está quebrada por ahí se ve por aquí está quebrada bueno entonces mi idea es sacar la pantalla esta con mucho cuidado y ver si alguna de estas láminas por ahí abajo está manchada o algo algo le haya entrado y ponerle estas va a ser algo algo difícil tal vez porque tiene que ser mucho cuidado porque si no podré dañarla y bueno pues me interesa que no tenga esas manchas así que voy a hacerlo voy a tratar de quitar esas manchas de ahí bueno aún sigue en esta cosa infinita aquí pero bueno vamos a voy a desarmar todo ya en otro vídeo ya vieron cómo se desarma ahorita yo lo voy a desarmar y voy a dejar solamente la pantalla aquí bien amigos por ahí ya retiré la pantalla de la PSP y bueno ahora lo que tenemos que hacer bueno lo que voy a hacer es tratar de abrirla esto va a ser un poco un poco delicado me voy a quitar estas pestañitas y llevo unas pestañitas y esta pantalla como le cayó algo algo pegajoso me imagino que va a estar un poco difícil de abrir que se está quebrando todo vean esto vean esto vean esto vean amigos como está todo esto es como no lo sé es algo pegajoso está muy pegajoso esto es la lámina que va abajo la que va en el respaldo vamos a levantarla a levantarla vean esto es a lo que yo me refería de que todo esto está todo pegajoso eso es por lo que creo que está lo de las manchas bien pueden aparecer ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno amigos, aquí veo que el daño, no veo aquí una pequeña mancha, pero vean como está esto. Ahora debemos acomodar. Bueno amigos, ahí le puse ya, ya le puse amigos, aquí la manita de esas que están... Vean, las brochas para allá y bueno, aquí atrás debe de llevar una brillosa. En este caso le voy a poner esta. Y así. Y ahí le voy a poner lo que es la carcasa esta. O como le puedan llamar, carcasa o de la orilla o lo que sea. Ahí está. Pantallita, bueno, me queda un poco de aquí de fuera. Pero ya vamos a probar. Déjenme limpio todo esto y luego ya probamos. Bueno amigos, vamos a probarlo ya, ya que lo puse. Vamos a probar cómo quedó esto. Ahí le di una pequeña limpieza a la pantalla, pero bueno, falta más. Pero vamos a ver que tantos manchas quedaron. Ahí está. Vean. Creo que aún se ven con unas rayos verticales, pero no están perceptibles. Para mí quedó bien. Para hacer una PSP de poco presupuesto. Creo que quedó muy bien. Vean ahí. Ya vamos a llevar y la llevamos ya. Ya hicimos que que se viera. Y bueno, como les digo, este, esta es otra, es otra porque la conseguí. La que arreglamos fue esta. Tiene muchos detalles y creo que esta tiene menos detalles. Así que seguiremos con la restauración de esta mejor. Y ya con la pantalla, vean. Se ve la pantalla, se ve genial. Y así lo vamos a dejar, mi gente. Espero que les haya servido este, esta demostración de cómo, cómo le cambie estos. ¿Verdad? Que ven que no es tan difícil consiguiendo una pantalla quebrada. Podemos quitarle las manchas oscuras en su mayoría. Vean, yo veo que se ve, se ve, se ve bien. Se ve, ya se podría jugar un poco sin, un poco mejor. Creo ya no se ven las manchas negras. Bueno, mi gente, desde aquí dejo el video. Espero que les guste. Ya saben. Y hasta pronto. Bye. Chau. Chau.